Hola que tal chavos, seguidores de La Gran Fils y todos aquellos que no nos conocen, yo soy Omar Rioja Yo soy Jorge Aguilar Nada más para avisarles que este viernes 24 de junio a las 7 de la tarde tendremos un evento ahí en el Teatro Alvarado en Gómez Palacio Para aquellos que puedan asistir con todo gusto, nosotros tenemos boletos, el boleto cuesta 20 pesos Está bien barato, vayan, vamos a presentar algunos cortometrajes, va a estar bien chingón, bien divertido No vamos a estar solo nosotros, va a haber más gente, va a haber otras compañías cinematográficas que hacen cortometrajes Graciosos, serios, drama, todo tipo, para ahí convivir, no sé, platicar, lo que sea, vayan para apoyar el cine mexicano Vayan, ahí los esperamos chavos A la Gran Fils, así ya venga A la Gran Fims A la Gran Fims A la Gran Fims A la Gran Fims